Buenos días. Primero comenzar con el partido frente a Toluca este fin de semana. ¿Cómo esperar al equipo de Diablos? Si bien no les ha ido, también valiamos la redundancia y además acaban de cambiar de técnico, ¿cómo esperar a Diablos? Bueno, como siempre repito lo mismo. Lo importante es lo que ejecutemos nosotros que vayamos con la disposición de ganar. Obviamente estar activado, estar con ganas, con disposición, disfrutar el partido, tratar de ganar por sobre todas las cosas. Y bueno, después lo que haga el rival no va a depender un poco de nosotros porque tampoco nos vamos a adivinar lo que va a poner o su manera de jugar. Pero seguramente tomaremos en consideración algunas de las individualidades muy buenas que tiene porque tiene un muy buen plantel de futbolistas. Pero sigo repitiendo e insistiendo. Siempre lo más importante pasa por lo que ejecutemos nosotros porque si anulamos al rival y después no ejecutamos las cosas positivas que debemos hacer seguramente no vamos a tener iniciativa en el juego. Y eso es una de las cosas que recargamos más y que obviamente después es tener en consideración alguna cosa por el lugar que jugamos, sobre todo en la estrategia, no cambiar el estilo ni el modo. Pero sí una estrategia por la hora, por el lugar y por todas esas cosas que tenemos que tener en consideración para ganar por sobre todas las cosas. Así que esa es un poquito la idea que mantenemos siempre. Ahora ya reportó, entiendo, Lozano, Torres, Orozco está entrenando. La pregunta es, ¿qué elementos vas a utilizar el domingo? ¿Vas a mezclar cuadro o vas a usar el que regularmente se diga? No, seguramente los que estén al 100% los vamos a usar. Si hay alguno que está disminuido o porque tuvo un parate muy grande o porque viene con un traje muy grande. La idea es utilizar la mayor cantidad de elementos que consideremos que son los mejores. Nosotros tenemos que cerrar bien el campeonato, pero digo, todas esas mediciones conjuntamente con la tecnología, las ciencias aplicadas al deporte que nos ayudan mucho, bueno, completando un estudio de cada uno de ellos, sobre todo, repito, los que tienen más trajines, los que vienen recuperándose de lesiones, para no correr ningún riesgo y optar por los que estén mejores en el funcionamiento y obviamente en su recuperación para el partido del domingo. ¿Cómo llegó Lozano como líder de Torres? Torres llegó muy bien. Lozano fue más estenuante el viaje y tuvo dos partidos más exigentes, digamos, que Torres, por la calidad de los rivales, por sobre todas las cosas, por más que Colombia es un rival importante, y obviamente por el lugar que juega Lozano y por el estilo que juega Uruguay, que tiene mucho recorrido. Y bueno, obviamente llegó este nuevo y estamos teniendo mucho cuidado con su recuperación, porque no queremos provocar una lesión en él, por ese trajín, no solo en los partidos, sino en los viajes que fueron largos, extensos, con mucha escala, y eso desgasta muchísimo a los futbolistas. Torres obviamente llegó mejor porque fue un viaje más corto y no tuvo tanto ajetreo. Así que estamos... pero llegaron bien sin lesiones, que es lo más importante para nosotros. ¿Será difícil que Lozano juegue el domingo? Y bueno, vamos a ver, repito, no lo vamos a poner en riesgo. Estuvo dos partidos muy exigentes en pocos días, repito, con viaje. Si quiero ser honesto, va a ser difícil. Si está 100%, lo vamos a poner. Si está disminuido o vemos algún riesgo, obviamente lo vamos a cuidar, porque es un jugador muy importante para nosotros, y sobre todo porque él viene teniendo competencia que quizás algún otro compañero sí persiste. Profe, son tres récords los que en lo personal puede romper este fin de semana, mayor número de puntos, de victorias y de goles. Entonces, me imagino que es importante, pero es más importante esto, o afinar detalles ya de cara a la liguilla. Son los últimos 90 minutos. ¿Quién quiere Robles de cara a la liguilla? Es importante todo. Es importante ganar, porque siempre que nos presentamos adentro en una cancha, estamos rindiendo exámenes y estamos defendiendo el escudo del club, y es importante ir a ganar a Toluca. No vamos a ir a pasear, por más que, repito, podemos tener un poco de consideración por lo que se nos viene después, que tenemos rápidamente la disputa del campeonato, y por eso no queremos poner en riesgo a nadie, y estamos hilando más fino para no correr ningún tipo de riesgo. Pero sí es importante ir el domingo y ganar, y es lo que tenemos la mente puesta en esto, por más que, obviamente, los jugadores indirectamente están pensando en el inicio de la liguilla, en llegar bien, y hemos apuntado en la preparación de esta semana en llegar en óptimas condiciones, al 100% al inicio de la liguilla. Pero no vamos a descuidar el partido del domingo, porque para nosotros es importante defender la posición, que por suerte ya la tenemos cubierta por lo que han hecho anteriormente, pero es importante, como siempre le digo a los jugadores, quedar en la historia del club. Es lo más, el logro más importante que puede tener un deportista, quedar en la historia de cualquier institución. ¿Pero que seguimos bien el parón por la fecha FIFA? Y uno sí, a veces, les vuelvo a repetir lo que les dije la semana pasada, uno quiere tener a los futbolistas porque le hace un seguimiento más continuo, y los tiene todos los días, los está viendo y entrenando y organizándole las cargas. Cuando van a las distintas selecciones, la prioridad es otra cosa, no es la competencia nuestra, es la prioridad de la selección que defienden y la preparación de esos partidos. Entonces, pero también, como dije anteriormente, es un orgullo para nosotros que ellos estén en la selección, y es un desafío para ellos. No podemos ser egoístas y tenemos que compartir eso. Pero me hubiera gustado, obviamente, tan cerca de la liguilla, no tener, sobre todo que nosotros aportamos un número muy importante a distintas selecciones de jugadores. Me hubiera gustado tenerlos y prepararlos a todos de la misma manera, y haberles hecho un seguimiento a todos, por más que lo intentamos tener con comunicación con los distintos técnicos de selecciones, que nos pasen las cargas que hacen, los trabajos, pero obviamente verlos y estar con ellos, obviamente es distinto. Cambiando un poquito el tema, uno que vuelve a desatar ahora la participación de México en el Mundial Sub-17, en tu experiencia, lo que has visto y ahora lo que conoces, ¿se te hacen demasiados o una cantidad exagerada de extranjeros que son las que tienen la liguilla? Para mí, facilitarle el camino a los futbolistas mexicanos no es... La competencia eleva el rendimiento de los futbolistas y la calidad de los futbolistas. Siempre he dicho lo mismo y tengo mucha experiencia en el manejo de juveniles. El aportar a los juveniles a la primera división no es facilitarle el camino. Eso no es garantía de que van a ser mejores futbolistas y que van a tener una carrera exitosa. Para mí lo que eleva el nivel es la competencia interna y que la dificultad que encuentran la puedan sortear. El que es bueno juega con 18, 19, 20, 21. Para muchos de ustedes, los sanitos, más chiquitos, era impensado que fuera titular. Se lo ganó él, yo no se lo regalé. Se le ganó la pulsidad a Valdés, un jugador como Valdés, que debe ser de los más ricos técnicamente en la liga mexicana, con excelentes condiciones, y no le importó la edad o la cédula. Y yo tengo más ese pensamiento y repito que tengo mucha experiencia en el aporte de juveniles a la primera división, porque salí de un equipo como River de Uruguay, en el que era su permanente sangría cada seis meses, porque necesitaba la venta permanente de sus juveniles. Teníamos un promedio de edad que orillaba en primera división a los 20 años. Y entonces la competencia eleva el nivel. Quizás uno se pone a pensar detenidamente, capaz que exagera en el número de extranjeros, pero esas son políticas de los clubes. Si los clubes no quieren entrar a ninguno y piensan que tienen el potencial de jugadores mexicanos, la federación no obliga a los equipos a contratar a los nueve. Entonces me parece que esas son más políticas de los clubes que deben tener internas, políticas deportivas, y apuntar a sus jugadores que obviamente tienen. Nosotros si mañana, no sé, precisamos un volante central y lo tenemos en la formativa, no vamos a salir a buscar por menos, es mi política, o pregonar con los directivos de ese lugar. Si no lo tenemos, obviamente tenés que salir a buscar en algún otro lugar. La idea también, ya lo he dicho, las necesidades que tengamos de futbolistas en un futuro es que nos podamos reforzar con los jugadores de formativa, y así lo hemos hecho en este proceso que hemos estado nosotros, más allá de algún caso puntual, que no han sido muchos. Pero si vos no tenés, o no tenés la formación de algún jugador en algún lugar, que eso pasa por la camada de los futbolistas, obviamente tenés que escudir a algún extranjero o algún nacional de otro equipo. Bueno, nada más regresar al partido de Toluca, ahorita has comentado un poquito acerca de la actitud y del horario. ¿Sí te preparas de forma diferente para ir a jugar a Toluca? No, no es que me parezca diferente. Sí tiene la estrategia, tiene que ser distinta, y algunas consideraciones de juego tienen que ser distintas que si vamos a jugar a otro lado. Por ejemplo, para mí, cuando vas a jugar a la altura, en un lugar que podés sufrir un poco más, la tendencia del balón es más trascendente que en otro lugar, porque debés descansar con la pelota, recuperar los espacios con el balón, no podés cambiar o intentar hacer un partido de ida y vuelta con ellos, porque seguramente te van a sacar una diferencia por esa deuda de oxígeno, que ellos obviamente la tienen más aceitada que nosotros, o mejor dicho, tienen una capacidad aeróbica distinta a la nuestra, para ser más exactos. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en consideración y acentuamos un poco más en la preparación de la estrategia, obviamente, del partido. En el pasado reciente del equipo, ya se dio una situación en la que se calificó tres hechas antes, si mal no recuerdo, y en la liguilla fue eliminado rápidamente, por ahí terminó con tres derrotes, incluso seguidas de torno regular. O sea, ¿qué hacer para evitar esto? En el caso que también se calificó y que se está teniendo un torneo... Jugar mejor que Revan, no hay fórmulas mágicas, esto no hay... O sea, la liguilla es otro torneo distinto, empezamos todos de cero, no hay diferencias en el campeonato, y hay algunas consideraciones que debemos tener, vos tenés una tarde mala y te dejas fuera, porque por más que sea un partido de 180 minutos, la diferencia entre los equipos, entre el primero y el octavo, o el segundo y el séptimo, es muy chiquita, o sea, eso nos detalle, son todos muy buenos equipos. Reafirmar aquellas cosas buenas que estás haciendo y obviamente tratar de limar esas deficiencias que podés tener para que el rival no te las aproveche, pero sigo sosteniendo que si jugás mejor que el rival no es absoluto, pero seguramente te va a dar más chance de ganar. Y así que seguramente hay que tener en consideración todas esas cosas y reafirmar todo lo bueno y creer en lo que estamos haciendo. Insisto que son campeonatos distintos. No, te decía que vos tenés un mal partido en un campeonato largo y te podés recuperar fácilmente en el próximo partido y no te va a pesar tanto en un mal partido en la liguilla, te deja fuera, es muy parecido a la Copa Libertadores que nosotros nos tocó afrontar muchas veces. ¿Te sirve ser líder de algo en la liguilla porque lo consideras de utilidad? Sí, obviamente que es muy útil ser el mejor de un campeonato. Para mí debería premiar la regularidad. Para mí enfrentarse todos contra todos, el mejor equipo es el que tiene la mayor acumulación de puntos. Reconozco que aquí está muy arraigado y se define de esta manera. Y sabemos las reglas del juego anteriormente, pero vos lo pones en países, en Sudamérica, y se arma un lío bárbaro porque lo que se trata, o en Europa, lo que se trata de premiar es el mejor con la regularidad, pero está, en definitiva es importante, pero bueno, tenés que volver a demostrarlo en el próximo campeonato. Por ejemplo, en Uruguay se premia al campeón de la apertura y clausura y el campeón de la tabla no, él tiene una final asegurada con los otros que juegue porque fue el mejor del año. Algún premio tiene que tener, junto con una clasificación de la Copa Libertadores, que es muy importante. Pero se da ese premio para la regularidad del mejor equipo del año, que pueda optar o llegar a la final. Pero bueno, las reglas son distintas aquí, y repito, tenemos muy claro, no estamos fustigando, simplemente estamos haciendo un comentario, muy claro que empieza un campeonato distinto, que nos sirve para reafirmar muchas cosas que hicimos bien, que nos sirve para llegar bien anímicamente, pero lo vamos a tener que demostrar partido a partido, en la liguilla, el rival que nos toque. Ahí no hay excusa, y bueno, sigo sosteniendo. Si juegas mejor, no nos va a dar la absoluta posibilidad de ganar, pero sí nos va a dar más chance que lo que buscamos. ¿Sobre la evolución de Jonathan Orozco? Está bien, por suerte él no tuvo recaídas, tuvo nuestro tiempo para que él no fuera a perder algún punto, o tuviera algún retroceso. Él sí empezó recién el lunes a entrenar, y prácticamente paró 18, 19 días, y es mucho tiempo para un futbolista, sobre todo un arquero. Estamos tratando de acelerar un poco los procesos con él, haciendo doble horario, que hoy lo va a tener. Ayer el martes lo tuvo, el sábado seguramente intentaremos hacer alguno más con él, para acelerar ese proceso, y él pueda recuperar su forma física, por sobre todas las cosas, y bueno, recuperar el arco, que también es un poco peculiar en su puesto. ¿Entonces iría con... No, no, no estoy reafirmando nada, simplemente lo iremos analizando, no me quiero apresurar, porque bueno, iremos evaluando día a día quién está mejor. Seguramente vamos a poner a los que están mejor hoy, el miércoles o el jueves, cuando nos toque la liguilla, y así sucesivamente, y es lo que hemos intentado siempre y permanentemente. ¿Tienes alguna petición de jugar en liguilla, domingo, horario? Bueno, a lo que nos toque, tenemos que estar preparados para lo que nos toque, y bueno, disfrutar de lo que vamos a afrontar, pero obviamente con la responsabilidad de tratar de pasar. Muchas gracias. Gracias.